DJ No podras Dejar Yo te ruego Olvidar Lo que sucedió Yo quisiera Encontrar El camino Para así ablandarte tu corazón, el amor que tú me tienes Algún día podrás olvidar también, lo que sufres por mí de este modo Te aseguro que serás feliz Nunca, nunca te dije que tu amor me estremece ¿Por qué me quieres tanto si nada yo te ofrezco? Que el destino tan duro no me debemos amar Es que en ti se ha aprendido el más grande recuerdo No podrás dejar de verme Yo te ruego olvidar lo que sucedió Yo quisiera encontrar el camino Para así ablandarte tu corazón, el amor que tú me tienes Algún día podrás olvidar también, lo que sufres por mí de este modo Te aseguro que serás feliz No podrás dejar de verme Yo te ruego olvidar lo que sucedió Yo quisiera encontrar el camino Para así ablandarte tu corazón, el amor que tú me tienes Algún día podrás olvidar también, lo que sufres por mí de este modo Te aseguro que serás feliz No podrás dejar de verme ¡Gracias! ¡Gracias!